Erika, ese alumno inquieto, distraído y paradójicamente muy atento a lo que sucede a tu alrededor, enfocado, la realidad es tu gran pregunta, sobre la verdad de las cosas construyes posibilidades mediante el conocimiento. Y este construir, esta realidad, estas preguntas, es lo que te llevan a ser lo que eres, una persona inquieta, creativa, por algo cineasta. Y que bueno que tengas la mirada bien puesta en lo que quieres, que bueno que tengas claro hacia donde quieres ir, porque estoy seguro que tus pasos van a ser firmes hacia allá. Estoy seguro que en unos años, en efecto, conoceremos a Eitan Belichefsky, el cineasta mexicano. Además de todo esto, brillas porque eres buen compañero. Sí, te gusta molestar, te gusta distraer a los demás, pero eres tú, es tu juventud, es tu personalidad y es parte de tu encanto. Te gusta ayudar a los otros. Y con esa capacidad analítica, te lleva a descubrir escenarios que en un inicio no te habías planteado. No cierres los ojos, ni cierres el corazón al conocimiento, que estoy seguro que llegarás muy lejos. Muchas gracias.